Buenas tardes, escenas de llanto y dolor se vivieron en la comunidad del Rosario, donde vivía la joven Agni Montero, asesinada por su expareja José Luis Aquino. Parientes de la joven mujer lamentaron lo sucedido y esperan que su verdugo sea apresado y sometido a la acción de la justicia. Por favor consigan a ese hombre, que lo que le hizo a mi hermana no se va a quedar así. Él mató una perra y tiene dos niñas que vieron como él la mató y a ese no se le va a borrar nunca. Estamos destrozados y que si él está por ahí huyendo, que se entregue, porque él le va a pagar esa muerte y no se va a quedar así. Porque las mujeres no son hijas de ningún objeto, no son objeto de nadie. Para que una persona, melaganariamente, quiera quitarle la vida. Debí ser otro al gobierno que preste más atención a estos casos, porque son muchos los niños que están quedando en la oferta. José Luis Aquino había salido recientemente de la cárcel, fruto de que había sido sometido precisamente por golpear a esta joven mujer. Dos niñas quedan en la orfandad fruto de este feminicidio. Las autoridades activan la búsqueda de José Luis Aquino para someterlo a la acción de la justicia. Gracias. Gracias.